¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, Germán Voy a coger el helicóptero Necesito que se haga en la parte de adelante No se vaya a hacer en la parte de atrás Ustedes se acuerdan del arma que tiene eso, ¿no? Sí, pero a mí me ha ido más bien pilotear Que yo soy bueno Bueno, hágale Ese es el mejor piloto Ustedes me dirán para un día Bueno muchachos, hay un equipo que va Que va A intentar salvarle este mal ¿Quién se quedó? Ahí, dale Listo, arranque Tiene que tirarle a él Tiene que tirarlo hacia la derecha Venga, ¿y por qué no me deja la cámara? Porque no se le dio No se me trae una puesta Espérenme, Jimmy Espérenme, lleva ¿Y por qué no me deja la cámara? ¡Ay! Ese no tiene esa Esa arma Y vámonos Eh... Germán Señal Me toca meterme en la otra En la otra Metralleta Siempre que va a bajar en cualquier lado Siempre que va a bajar en cualquier lado No te vaya a mover Nada, hágale Está bien Listo, va abajo Ahora sí A lo que se mueva alrededor Hay que tirarle Y yo le tiro a lo que sea ¿Para qué? ¿Para tirar igual que Germán? Bueno, vaya dando vueltas Vaya girando Germán Ojo que todo queda grabado, ¿no? Vaya girando Que tienen que aparecer los Los asesinos Contrarios Bueno, ahí viene el grupo de estación Ahora, ¿de dónde vendrán? No sé Hay una atrás Germán, gire, gire Que viene uno por detrás Gire, gire, gire Gire, gire, gire Gire, gire, gire Oh, no me cita No, no, no No, no, gire así Ah Uish Este es un suicida Claro, ahí no solo Listo, quedó Gire, gire, gire No, para el otro lado El de la metralleta está al otro lado Me dolió Bueno, la ventaja Es que podemos ir ya en moto Vamos a matar a estos manes ¡Ay! ¡Acajamos con ellos! La esponja me mató ¡Ah! ¡Ay está mal! ¿Quién es ay está mal? ¡Me murió! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡La pichurria se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Bueno General ¿Hay posibilidades que yo pueda matar a Nelson? Sí, todas Bueno, chicos En la otra Tenemos que ir pero en bombas Salvar a este mano Tenemos que salvar a Marcy ¿Dónde es en esta, Nelson? este man no se quiere montar oiga pedazo de jay se le puso un cauchito y está dando vueltas le está subiendo sigilo en plena oiga se agarra no puso a hacer sigilo oiga y son seis son seis contranos otros fue pucha vamos a ubicar este man se ha morido ahora la única desventaja es que ellos ya saben por dónde llegamos bueno ustedes me dicen dónde más o menos lo bueno es que yo voy con el bryan ah no es que va con el kevin gana si o sea que ese es bravo bueno ya vamos a llegar ya vamos a llegar están dando duro ojalá este man les diga yo de una vez bueno baje ese ese man bájenlo no pero y ese man por qué no viene fíjelo aquí metido lo van a matar no pero se lo van a matar buen arillo buen arillo este man no sabe que tiene que montar no esto es una hueva oh oh oiga que hay un infiltrado así de que tristeza ya ve pero si pensó que nosotros éramos el enemigo este bien bien pendejo jajaja 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 dando vueltas ahí se le notó que le puso un cochito para que no nos sacaran de la transición bueno que nos vamos en el helicóptero en que nos vamos ahí en el helicóptero nos matan más rápido vayámonos de la piso yo muy con el que sea pero la misma pero va a tocar pere ya me pillé con la otra vez por si me toca hacer un hermano encima del de los ahora que se llené el helicóptero ellos a bueno la parte de atrás y ahora es porque es que jimmy se paga en mi creativo para utilizar armas bélicas no a jimito a jimito a jimito a jimito bueno vamos llamando a pipe pipe no quiere volver a hacer nada leo como el grupo si que sepa que sepa todo el mundo le hizo el feo al señor pipicito le jugo una chanza muy pesada pipicito le estamos hablando desde youtube te hablamos desde acá vuelve el grupo vuelve vuelve se te quiere se te quiere matar nuevamente nos llegamos nos llegamos al sitio de a ver vamos por aqui arriba a leo ya le esta dando pluma a esos manes arriba 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 ahora si bueno situémonos en un menú en el contenedor no hay nadie pero no se fila es que no se fila es que no se fila se la cosechamos por la reineta al frente al frente al frente al frente al frente general al frente general a los que es piloto aca a a ui y ui mi un suicida vamos por este maria herman no hagas si no volví alias a la ala 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 a que Jale a la izquierda, jale a la izquierda Lo dispongas otra vez me mato Me bajaron el helicóptero El cañón se está recalentando Nos interesa la de adelante Me mataron Me mataron Si, me morraquee Tristeza ya Claro es que apenas me volteé Me estaba cuadrando para coger la metrallita Ay no voy a darle No voy a alcanzarlo No nos vas a llegar No nos vas a llegar No nos vas a llegar Uy, uy, salió por el otro lado Uy no Uy no Vamos, 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 vamos Uy No, llegó Mira llegó Snoopy Llegó Llegó solito porque no creo que ha llegado con ayuda Nah, que tristeza Acá hay infiltrados Créanme que sí Fercai O sea Fercai está diciendo que nosotros no hicimos un club Sí, sí Vean el video Pues el problema es que Alejo y Nelson iban en la otra camioneta Sí Y los que iban en la camioneta donde estaba Jimmy Creo que no sabía manejar Bueno Bueno, volvemos Volvemos al helicóptero Ya misma, la misma operación General Insurgent Listo A ver yo, ¿quién es el que hay que extraer? Bueno, usted es el gatillero más bravo, entonces yo manejo Vamos Alejo Vamos ¿Dónde están ustedes, general? Acá Ya me subí ¿Dónde? Acá ¿Y se van a ir en la camioneta estas huevas? Venga, pero Pero acá hay Oiga, yo no puedo creerlo Ahí mire Oiga, ahí me cierra Es como ¿Y eso es la otra arma? No, a los que se lo puede coger una sola arma Alejo Vamos a ver quién es el ¿Otra vez, Marty? Sí Y usted vino con la camioneta Ese sí es mucho tronco Bueno, ojalá si sepa montarle en la camioneta Ah, pero alguien va conmigo acá Sí, Jimmy, Jimmy va adelante Bueno, triple dinero O triple RP ¿Está el mar, sí? Malo, malo, malo O sea, ahorita no se montó O sea, es más malo que una mala razón O será que le está ayudando a subir a nivel a Kiko Aquí corre Yo creo Sí Aquí corre Tesoro, no te juntes con esa chusma Que tristeza Venga, yo creo que vayá Sí, no, hay que estar Está mejorando el modo sigilo ¿A dónde está, Nelson? Yo estoy el delijuotero Alejo Bueno, esto bajar no es el otro No, esto lleva a ojo del coquero Frene, 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 frene Que me hicieron encontrarlo Súbalo, súbalo ¿Es en serio que se minieron todos en el sac? Ah, estos ya son muchos lentos Tienen una taja boca ahí Sí, la taja La vuelta en la vuelta Listo, ya cayó, ya cayó Ah, güeputa ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero ¡General! ¡Estaba atrás! ¿No ve que estaba atrás? Sí, pero me estaban disparando Mírenme que eso va a subir Sí, pero tiene que ir a recogerlo a él Si no perdemos No, el man, mire, se iba a subir ¡Súbase rápido! ¡Súbase rápido! Ahí está el man ¡Súbase rápido! ¡Ah! Mucho de enegrado Se encarnizó conmigo, ¿no? Estaba recogiendo al queraturo ese No, qué triste Bueno, acabamos de ganar 33.570 En esta actividad Esta actividad está para 12 personas Ojo, en una sesión Les unen y a darle Lastimosamente En nuestro equipo Hubo gente que no entendió El mensaje de salvarlos Entre ellos, general Que en vez de frenar En la primera Lo mató Yo siempre he dicho General es malo Qué pena Problemas técnicos No nos diferencie Pero es que no tenía Normalmente tiene Una flechita en la cabeza Y se me hizo raro Se va a subir al carro Pues lo mato Bueno, muchachos Voy a ver si publico este video Entre hoy y mañana Aplazar el video anterior El video que seguía Como para mañana Voy a aplazarlo Pone patrocinio de videos Piu, 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 piu Este va a ir antes Porque viene para el jueves Este va a ir antes De la actividad Que estaba la semana pasada De doble dinero Del IRP Eran carrilitas Y bueno No siendo más Chicos ¡Gracias!